Vivir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Así fue como denunció Armando Linares el homicidio de su colega Roberto Toledo en Michoacán apenas en enero pasado. Hoy, 43 días después, fue asesinado dentro de su propia casa en Zitácuaro, allá en Michoacán. Había recibido amenazas desde 2019 tras acusar de corrupción al fiscal Adrián López. Linares era director de Monitor Michoacán. Su homicidio ya se investiga como delito contra la libertad de expresión. En el Senado guardaron un minuto de silencio. Y sobre este caso, esto fue lo que dijo López Obrador hoy en la mañana. De tres periodistas de ese portal de noticias, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad. Con este crimen ya son siete los periodistas asesinados en México en lo que va de 2022. En enero fueron José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Roberto Toledo. En febrero, Herbert López, mientras que en marzo, Carlos Muñiz y, como le acabo de contar, Armando Linares. La organización Artículo 19 considera a México el país más peligroso para ejercer el periodismo sin ser territorio que se encuentre en guerra. El más peligroso del mundo. Tras el asesinato de Armando Linares, la prensa en Michoacán protestó frente a paracio de gobierno y al Congreso Estatal. Piden un alto a la violencia contra periodistas. Carlos García, reportero moreliano, considera que no existe seriedad. Él le trata a los periodistas en Michoacán. El gobierno del estado tenga, en mi opinión, una postura de ironía o risa. Muchas veces vemos las declaraciones del gobernador jugando con los propios periodistas al momento de ser cuestionados sobre la seguridad a los mismos o sobre la libertad de expresión que se le pueda dar a los propios medios de comunicación. Y vemos que contesta con algunas risas. Eso es bastante indignante. Esto es una consecuencia de cómo todos los días, desde la máxima tribuna de Palacio Nacional, se atiza a los periodistas las descalificaciones que hay diarias del presidente y de otros actores políticos. El asesinato de Armando Linares López, quien advirtió unas semanas atrás que su vida también corría peligro, se da en un ambiente donde los periodistas michoacanos han sufrido agresiones, también por los cuerpos policiales, como sucedió el pasado 8 de marzo, donde la policía de Morelia trató de impedir la labor de más de 30 reporteros que cubrían las detenciones a mujeres manifestantes luego de la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Para Imagen, Miguel García Velázquez.